15 presuntos integrantes de los combos delincuenciales conocidos como la quiebra y la divisa que delinquen en la comuna 13 de Medellín fueron capturados en las últimas horas por hombres de la policía. El reporte oficial señala que los capturados entre los que hay dos menores de edad están inmersos en delitos como homicidios, desplazamientos, violaciones, extorsiones, venta de armas y de drogas. Sus acciones delictivas las realizaban en barrios como la quiebra, la luz del mundo, el socorro, Antonio Nariño, Peñitas, la divisa y Juan 23. Por primera vez vamos a judicializar una persona que está utilizando menores de edad para delinquir y en aplicación a la ley de seguridad ciudadana vamos a empezar ese proceso de judicialización. ¡Gracias!